Muy buenas noches a todos, iré de frente al grano. Se confirmó la adaptación del manga Arya de Scarlet Amo AA para este octubre. Una palabra que se me viene a la cabeza cuando escucho su nombre es Yuri. Tan solo con ver sus imágenes y leer sus diálogos te darás cuenta que es Yuri aunque traten de ser sutiles, porque intentan mostrarlo como una amistad o admiración, pero no te dejes engañar. La historia del manga se desarrolla o se va a desarrollar paralelamente a la primera temporada del anime, pero en esta ocasión se centrará en Akari Mamiya, estudiante Loli de primer año de Tokyo Butei High School, cuyo objetivo, anhelo y deseo es convertirse en la Mika de la pelirrosa Sundari y claro como no, Loli Senpai, Arya House Kansaki. Le voy a explicar un poco sobre el término Mika, este se refiere a un contrato por un año entre una estudiante de segundo, en este caso Arya, con una de primero, que vendría a ser Akari, y durante ese periodo la Senpai se convierte en una instructora para su coja. Bueno, regresando al argumento, es bien sabido que Akari quiere tener una muy buena relación con su Senpai, pero no la tendrá nada fácil por dos razones. Número 1. La vuelta de Kinji a Butei High School atraerá la atención de su querida Arya Senpai, aunque hasta el momento, en el manga, él solo tiene unas cuantas apariciones. Creo que solo son dos capítulos. Número 2. Convencer a su amiga Yandare, Shino Sasaki, que nunca la dejará sola y serán best friend forever. Me asustó un poco la actitud de su amiga porque es demasiado obsesiva. El manga está lleno de muchos, muchos clichés al punto de obligarte a decir ¿Pero qué estoy leyendo? Sin embargo, en ciertos momentos es divertido gracias a las relaciones Yuri que nacen durante el desarrollo de la historia, pero por el momento no hay ninguno correspondido. La siguiente adaptación es Gaku Sentoshi Asterisk. También se estrenará en Octube y está basada en unas novelas ligeras, aunque también tiene un manga. Lamentablemente solo he leído el manga y el primer tomo de la novela. En total creo que son nueve tomos. Así que no puedo explicar tanto como quiero. En fin, el argumento es el siguiente. Después de la catástrofe que provocó Invertia al chocar con la tierra, el mundo cambió para siempre, dado que además de la destrucción que causó, trajo consigo Mana, creando una nueva raza de seres humanos con superpoderes, denominados Genestela. Un dato importante que deben tener en cuenta es que incluso entre los Genestela existe un grupo selecto de individuos llamados Estrega, que en pocas palabras son más poderosos. Hayato Amagiri es el personaje principal de la historia, y como cualquier otro rey del área, no piapa el tiempo. Tan solo en su primer día de escuela, al tratar de devolver un pañuelo, saltará hasta el cuarto piso y entrará a una habitación. Claro, sin intención alguna y sin esperárselo, encontrará semi-desnuda a la princesa Yulis, quien lo retará un duelo para, no sé, recuperar su honor. Por cierto, es muy razonable, ¿no? O sea, ves una ventana abierta y te metes nomás. Ay, ay. El manga trajo mi atención por las costumbres y reglas que tiene la ciudad, donde ocurren todos los hechos hasta el momento. Primero, es una ciudad flotante, y su verdadero nombre es Erika, pero también es conocida como Asterisk. Allí se lleva a cabo anualmente el torneo Festa, donde los alumnos de seis escuelas se enfrentan para reclamar la supremacía de su colegio. Además, existe una ley en Asterisk que permite a los estudiantes retarse a duelos para ganar experiencia o para saber quién es mejor o más fuerte. Al manga aún le falta llegar al torneo, y solo verán una pelea en los 14 capítulos que se pueden leer hasta ahora. La última adaptación que describiré por esta vez es Orega Oyosama Gakoni Shoumin Sampuru Toshite Trachirare Taken, o también conocida como Shoumin Sampuru nada más, más fácil creo. El inicio de este manga me gustó mucho, tengo que admitirlo, pero a mi parecer lo pude describir como irregular. Habían capítulos que me interesaron y otros que me aburrían. Tígan en cuenta que este es solo mi opinión. En fin, la escuela Sekai Yobako es reconocida entre los miembros de la alta sociedad como el colegio indicado para que sus hijas sean formadas como Yamato Nadeshiko. Incluso, el colegio tiene el suficiente poder para pedir que no aparezca en ningún mapa y en Google Maps, a fin de proteger la seguridad de sus clientes, así que su dirección es prácticamente desconocida. El colegio es muy bueno, pero tiene un gran problema con respecto a las alumnas egresadas, dado que al estar aisladas y no tener ningún contacto con el exterior, estas terminan en shock y se vuelven hikikimoris, al descubrir cómo es la realidad. A fin de cambiar eso, la escuela Seikan no tuvo mejor idea que secuestrar a Kimito Kaburasaka para que les enseñe a las Oyo-sama sobre la sociedad actual. Pero, ¿cómo pueden permitir que un hombre pueda estar rodeado de mujeres tan puras? Muy simple, la escuela se equivocó y él tiene que aparentar que le gustan los hombres musculosos, si es que no quiere que lo castren. Así comienza la historia con comedia, arem y con tintes de hecho. Sé que no tienen nada que ver con el tema del video, pero aún así quería decirlo ahora. Para aquellas personas que se quedaron con ganas de más del triste pero grandioso anime y manga Shigatsu wa Kimi no Uso, les aviso, si es que no sabían sobre Shigatsu wa Kimi no Uso Koda. Ah, esta no es la secuela de la primera temporada, aunque el título diga Koda. Digo esto porque hasta el momento, en los dos capítulos que pude leer, solo nos muestran la infancia de los personajes y la primera vez que Kosei topó en público. Sinceramente, a mí me encantaría que despejaran algunas dudas, como el futuro de Kosei, o sea, si logró sus metas, si inició una relación con Tsubaki, y qué pasó con Emi o Takeshi. Aunque solo es un deseo mío, así que no me hagan caso. Sé que puede sonar extraño, pero quiero que me haga llorar de nuevo. Espero que te haya gustado esta entrega, nos veremos el siguiente jueves. Sayonara.